Hola, os voy a mostrar la diferencia entre un patinete de una marca reconocida y un patinete de una marca más económica. Como podéis observar, a simple vista la diferencia es notable. Lo primero que nos vamos a fijar entre los dos patinetes son las celdas que componen el pack de baterías. En este caso, pese a ser las mismas celdas, la calidad es diferente. Otro punto a destacar son, en este caso, los sensores de temperatura. Posee dos sensores de temperatura en el pack de baterías y un sensor de temperatura en el controlador. A diferencia de este patinete que carece de sensores de temperatura tanto en el controlador como en el pack de baterías. Otra diferencia muy importante es que el BMS del patinete más económico no dispone de una luz LED que nos informe de las averías. Como habéis podido ver, la principal diferencia entre ambos patinetes es el sistema de seguridad que posee el uno para evitar problemas de batería y con ello evitar incendios.